169 que están conectados por asistir a la charla les estoy hablando desde el oeste de australia aquí ya es la mañana del otro día estoy encantada de estar con ustedes para transmitir reconocimientos y experiencias y hoy decidí traerles una charla sobre la geología estructural y la microtectónica y cómo yo puedo aplicar esas dos ramas al estudio de terrenos multideformados y decidí comenzar con una frase que dice aquí abajo que para poder reconocer las deformaciones tectónicas parte primeramente del conocimiento de las estructuras primarias eso quiere decir que para nosotros poder enfrentar un mapeo estructural debemos de conocer las estructuras primarias y los mecanismos que usen esas estructuras pasa entonces miren este diagrama básico como yo puedo integrar las formas de estudios estructurales para lograr construir modelos tectónicos globales por ejemplo yo puedo hacer estudios estructurales a nivel global puedo hacer estudios de tectónica hasta escalas de mil kilómetros digamos por ejemplo un continente puedo hacer estudios de biología estructural a escalas de metros y decenas de kilómetros y también se pueden hacer estudios estructurales a escala microtectónica que comprende desde un metro hasta escala de nanómetros y yo puedo integrar toda esa información para hacer modelos tectónicos esto que le traigo aquí es muy básico yo diría que es ultra básico pero como hay muchos estudiantes escuchando la conferencia quise traer esto porque a lo largo de mi experiencia de campo he notado que todavía hay confusiones en qué es lo que voy a medir cuando me enfrento a un afloramiento en el campo entonces es importante saber para todos que para hacer trabajo de biología estructural yo tengo que medir planos y líneas se basa en geometría yo tengo que saber en geología estructural cuáles son las superficies que me definen planos y que me definen líneas cuando yo tengo claro cada una de ellas tengo que saber también qué es lo que le voy a medir a los planos y qué es lo que le voy a medir a las líneas en este caso a pesar de que los planos también se pueden medir el rumbo de usamiento el más práctico sería medirle el asismo de usamiento y el busamiento y a las líneas el rumbo y el hundimiento y también en algunos casos el rey no se los voy a leer los debo aquí para que lo tengan en su bitácora pasa ahora les quiero dar un tip del mapeo estructural de campo que me ha dado muchos resultados en los años que he o trabajando en el tema y es que cuando ustedes estén haciendo un mapeo estructural en el campo que nos pasamos todo el tiempo haciendo dibujos de lo que vemos en los afrolamientos siempre tomen las fotos de la misma orientación que ustedes hacen el dibujo eso le va a permitir tener una organización de todo lo que están haciendo en el campo después van a poder usar esa información para cualquier cosa que quieran procesar y lo tengo y lo tienen todo orientado no pierdan nunca la orientación ni tan siquiera para tomar las fotos pasa ahora quiero explicarles ahora cómo yo puedo determinar fase de formación cuando yo llego a estudiar un terreno polideformado y voy a avanzar primero en el método convencional que es el método que me enseñaron mis maestros en cuba que me enseñaron mis maestros en el instituto internacional de ciencia de la tierra en holanda y es un método que se han ido poniendo en práctica desde la década del 40 y mucho antes y le voy a llamar método convencional porque lo vamos a comparar con los nuevos métodos de la biología estructural de campo ahora en ese método convencional yo tengo que saber o se dice que una deformación es una familia de estructuras que forman una paragénesis estructural y basado en eso yo tengo que cada fase de formación que yo sea capaz de identificar en el campo produce una sola familia de estructura esto lo vamos a ir explicando paso a paso en la presentación pasa ahora cuáles son los objetivos de saber qué cosa es una fase de formación y cómo las voy a identificar en el campo el objetivo de enfrentarse un área que ha sido multideformada es que yo debo ser capaz de individualizar individualizar todas las fases de formación que me han afectado a esa área y dice metamorfismo pero eso es aplicable a cualquier área que estoy trabajando y yo puedo hacer la correlación espacial y temporal en entre esas fases de formación y determinar la cinemática de cada una de las fases pasa discúlpenme el spanglish hay algunas que están en español y otras en inglés no puedo deshacerme del spanglish tan fuerte que padezco pero en ese método convencional de separar fase de formación también tiene sus desventajas y les traigo aquí las dos de verdad principales de determinar fase de formación considerando que genera una sola familia de estructura y yo creo que la más difícil de todas sería que nos basamos en determinar fase de formación en el campo teniendo en cuenta la superposición de eventos y de superficies que vemos a nivel de afloramiento pero hay que tener en cuenta que hay veces que las relaciones de superposición que yo veo por ejemplo dos clivajes superpuestos no necesariamente significa que han sido producidos por diferentes fases de formación sino que pueden haber sido producidos por una deformación progresiva este ejemplo que está aquí abajo yo creo que es un ejemplo clásico cuando yo puedo tener una deformación progresiva que se puede confundir con fase de formación independientes fíjense aquí que yo tengo una zona de chica pero ha perdurado la deformación en el tiempo y ha producido el plegamiento de esta foliación puede ser que alguien le interprete como dos fases diferentes sin embargo se trata de el mismo campo de esfuerzo que así que ha perdurado en el tiempo acumulando la deformación y otra parte negativa de este método convencional es que hay veces que tenemos deformaciones sucesivas en las rocas que no producen superposición cuando puede pasar eso por ejemplo tengo un campo de estrés que es similar en una deformación otra o igual o puedo tener rocas del mismo grado metamórfico que tengan más de una deformación y yo no pueda distinguir porque no encuentro superficie en el campo eso es importante tenerlo en cuenta pasa ahora la base fundamental para nosotros poder determinar de formaciones en la siguiente tengo que saber primero toda la teoría que está relacionada con la determinación de la fase de formación para ser capaz de frente enfrentarme a lo que yo veo en el campo y le traigo aquí para que lo tengan en sus bitácoras también cuáles son las superficies que yo puedo determinar en el campo cuando me enfrento a un área que tiene muchas deformaciones por ejemplo yo tengo que tener claridad de lo que es la primera superficie o lo que es la estratificación porque cada superficie que se me sobreponga a esa estratificación sería una superficie secundaria una superficie tectónica y yo las voy a poder diferenciar por la superposición que se produce entre ellas de tal manera yo tengo la superficie de ese sub cero que sería la estratificación y tengo una serie de superficies que son las superpuestas producto de la tectónica ahora también tengo alineaciones de intersección que aquí están listadas cuáles son las alineaciones de intersección que yo puedo interpretar en el campo donde tengo por ejemplo la combinación de planos que se interceptan y por sólo poner un ejemplo el primero si yo tengo la intersección de la estratificación con un plano de clivaje ese uno la alineación que me forma esa intersección sería l1 y así sucesivamente yo puedo ir clasificando todas las alineaciones a qué deformación me pertenecen hago lo mismo con las alineaciones minerales en este caso se usa mucho clasificarla como lm para diferenciar las de las alineaciones de intersección y también que no las tengo lista de aquí están las alineaciones de estiramiento que las puedo listar como ln y le voy a denominar a la fase de formación dn ahora vamos a ver cómo yo puedo decir que hay varias fases de formación cuando me enfrento a un afloramiento pasa un ejemplo sencillo de cuantos de criterios para poder ir diciendo qué es lo que me ha pasado en mi área aquí tienen una roca que no tengo claridad de lo que es porque esto lo tomé de internet puede ser una caliza una arenisca pero fíjense que este esta roca que sería mi primera superficie reconocible que no es que no tiene que ver con tectónica está afectada por un clivaje penetrativo que la transecta a todo lo largo del afloramiento y entonces yo sé que este clivaje que es el primero que yo identifico en el afloramiento lo denominó como el primer clivaje tectónico o el clivaje ese uno pasa unos tips para hacer trabajos estructurales y cómo se producen los mapas estructurales no quiere decir que ese sea la única forma en que se hace esa es la que yo he aplicado en los años de los años que me ha dado resultado si tenemos un mapa geológico que ya existe podemos usarlo de base podemos comprobar los contactos y vamos volcando esta sería la marcha ruta por la cual estoy trabajando y vamos a ir volcando en cada uno de los puntos de observación todos los elementos estructurales que voy midiendo en mis afloramientos individuales cuando tengo varias marchas rutas con toda la información volcada en cada marcha ruta puedo construir un mapa estructural y puedo dibujar sobre estas sobre este mapa que voy produciendo las estructuras a nivel regional pasa ahora otra característica de este método convencional es cómo yo voy a determinar las diferentes fases de plegamiento que están asociadas a determinadas fases de formación ahí tienen listados cómo yo puedo diferenciar las fases de plegamiento en el campo y por ejemplo siempre les voy a explicar solamente uno porque los otros se sacan siguiendo este procedimiento si yo tengo la estratificación que es la superficie s sub cero y esa estratificación está plegada esa fase de plegamiento sería la fase en la primera fase de plegamiento que yo puedo identificar en el campo y le llamaría fase de plegamiento este f1 así sucesivamente según el plegamiento de la superficie yo voy a poder decir qué fase de pie que yo estoy mirando entonces aquí la clave sería que una nueva fase de formación siempre me va a afectar una superficie previa en el ejemplo que está aquí abajo pueden ver que aquí tengo una estratificación que ha sido plegada y me ha generado un clivaje planar axial que lo voy a denominar la primera superficie s1 por lo tanto el plegamiento de ese sub cero genera la foliación s1 y pertenecerían a la primera fase de pliegue f1 pero cómo puedo identificar las demás fases de pliegue por criterio de superposición pasa entonces en este caso el plegamiento de la superficie f sub cero y el surgimiento de la superficie planar axial s1 sería la fase de plegamiento f1 pasa esto es un esquema de campo muy sencillo de alguien que ha estado haciendo un trabajo de campo fíjense que está ese sub cero sería un esquisto arenoso aquí tengo un plegamiento contenido y otro y un replegamiento de este plegamiento inicial entonces si yo aplico el método convencional pasa clemencia tendría dos fases de plegamiento diferente una fase de plegamiento antigua f1 y una fase de plegamiento f2 que me repliega la fase anterior pasa ahora cómo vamos a agrupar las familias teniendo en cuenta las estructuras y las superficies las alineaciones y las fases de plegamiento que voy identificando en el campo volvemos al tema de lo que plantea el método de que una deformación serían las familias de estructuras que se forman en un intervalo determinado de tiempo bajo un mismo régimen de estrés en este caso por ejemplo para ejemplificar cómo yo puedo agrupar lo que estoy midiendo en el campo en una fase de formación hay un ejemplo muy clásico y fácil de ver aquí tengo la estratificación la s sub cero que se afecta por un clivaje s1 y la intersección de este de esos dos planos me origina la alineación l1 entonces esta deformación que yo veo acá en el campo sería una primera de formación donde se afecta la superficie de ese sub cero me surge la superficie planar axial s1 tengo la alineación l1 y la fase de plegamiento f1 ahora no solamente yo agrupo la fase de formación sino que tengo que clasificar específicamente este tipo de clivaje que clivaje es esta fase de plegamiento qué tipo de pie es y esta alineación qué tipo de alineación es porque cuando yo tenga esa característica en afloramientos individuales me va a permitir caracterizar en esta fase de formación de 1 los mecanismos de formación que me produjeron cada una de las estructuras los tipos y los tipos de pliegues y alineaciones asociados a cada fase que yo voy determinando en el campo pasa esto es un ejemplo sencillo de cómo yo tengo en un bloque de la mamá un área que está deformada o sea ahí tengo varias fases de plegamiento alguien está diciendo que no ve lo que se está señalando aquí tengo varias fases de plegamiento y tengo fallas en un área que está multideformada si aplicamos los criterios de superposición y los conceptos de fase de formación por este método convencional vamos a ver cuántas fases de formación yo puedo sacar en esta área que está deformada y bajo qué criterios pasa clemencia ok voy a usar el puntero para señalar entonces miren aquí está señalado los pliegues f2 entre tres vallas anti leites for una falla de tres y clivajes no puedo ver el fondo de la presentación deja ver por lo que me acuerdo entonces como yo agrupo la fase de formación de uno en esta área que está polideformada si yo aplico los conceptos de cómo clasificar la fase de formación yo tendría que aquí estos pliegues f1 entran dentro de esta primera fase y la formación del clivaje c1 también de la misma forma lo hago con la deformación de 2 tengo fase de plegamiento f2 con el clivaje c2 después tengo la generación de los pliegues f3 tengo la producción o la generación de la falla de 3 y la falla de 4 que es una falla que corta todas las estructuras que ya están deformadas sin embargo fíjense que aquí los pliegues f5 pueden ser tricky o pueden ser tramposos porque este desplegamiento de este pliegue aquí se puede generar después que se producen los pliegues f3 o pueden ser pliegues generados producto del efecto de esta cizaya entonces eso quiere decir que cuando estamos en el campo no siempre lo que nosotros estamos haciendo nos va a dar o nos va a convencer totalmente de que todas las cosas pasan exactamente como lo vemos pero es una aproximación a la verdad alguien me estaba diciendo que el hallan por favor que apague la cámara pasa clemencia ahora hay varias formas de representar los perfiles estructurales y lo puedes hacer tan detallado como uno quiera y bajo diferentes métodos yo les traje aquí uno que es el que más yo aplico cuando ustedes tienen control de campo de todo lo que están viendo de todo lo que están midiendo de todo lo que están midiendo yo puedo representar todos los pies que voy viendo con todas las superficies y como yo estoy mirando las cosas en a nivel de afloramiento cuando construyo los perfiles estructurales me pueden salir estructuras que yo que no se ven porque son a nivel regional entonces me gusta o yo veo muy práctico hacer perfiles estructurales alguien está diciendo que no se ve la presentación hacer perfiles estructurales en los cuales yo reflejo la superficie y también la fase de pegamiento pasa el que alguno de los que sabe cómo se ve la presentación que le escriba en el chat cómo se ve porfis gracias listo ahora eso es una parte muy muy resumida de cómo yo puedo diferenciar fases de formación en el campo y cómo yo puedo tener criterios para ir discerniendo qué pasó primero y qué pasó después pero me voy a detener ahora un poquito porque yo creo que la microtectónica es la parte de la biología estructural que es la que está un poco olvidada dentro de esos estudios y es una herramienta muy potente que ustedes pueden usar para hacer estudios estructurales porque les da mucha evidencia y apoya mucho lo que está pasando en la parte grande o en la parte regional el creador de la microtectónica fue el profesor james wachs un biólogo holandés que tuvo el gusto de conocer porque fue el externo al exámenes de mi tesis de maestría en el sur de españa donde estudió unas periodistas con el aureola metamórfica asociada y la micro pectónica es la parte de la biología estructural que estudia las informaciones a escala desde metros a nanómetros y ayer y sólo le dieron un impulso grande a la microtectónica en los últimos tiempos pero quien la creó fue el profesor son estudiando los las rocas metamórficas de los pirineos franceses y ahí en él se le dio la tarea al profesor suar de estudiar las rocas metamórficas porque era muy complicada desde el punto de vista estructural pasquier tomó todos los estudios de suar fue su pupilo su el suar fue su profesor de doctorado y a partir del siglo pasado se empezó a enfocar los estudios estructurales en la parte microtectónica y en sacar todas las deformaciones a escala de microscopio y escala de campo muy pequeña para poder apoyar lo que me está dando a nivel regional pasa ahora en una sección delgada normal cuando la estoy mirando bajo el microscopio si yo hago como en los métodos antiguos un análisis petrográfico básico yo voy a revelar de esa sección delgada cuál es la composición mineralógica que tiene sin embargo si yo le aplico los criterios microtectónicos miren toda la información que yo le puedes traer a una roca que me puede llevar a hacer toda la a revelar todas las deformaciones por las cuales ha sufrido la roca las que se dejan ver porque la roca generalmente tiene lo último que pasa pero siempre deja marcadores que me permiten decir qué es lo que le ha pasado a la roca para llegar a ese estado de formación final pasa entonces si la veo más allá de la composición mineralógica miren cuántas cosas yo puedo sacar aquí tengo un pofiro un lasto que tiene una foliación contenida dentro del pofiro blasto que no sigue en la matriz tengo en la matriz un plegame intenso de una foliación y después tengo una que surge planar hacia la de ella si yo veo esas características en una sección delgada yo puedo identificar y decir que al menos que hay tres superficies relacionadas con la deformación de esa muestra y si tengo controlado lo que dice en el trabajo de campo me va a ser posible relacionar lo que yo estoy mirando en la sección delgada con lo que yo he estado revelando en los estudios de campo pasa ahora en la microtectónica se habla mucho de microscopio pero también la microtectónica tiene que ver con estudios de campo a escalas pequeñas y yo empecé a prestarle mucha atención a la microtectónica porque cuando discutí mi tesis de maestría uno de mis supervisores me llamó la atención muy fuertemente diciéndome que no le había prestado atención a unos microplegamentos que podían haberme dado una historia mucho mejor de lo que yo estaba presentando y que para el futuro tuviera en cuenta que las cosas pequeñas eran la clave de lo que estaba pasando a escala regional a partir de esa terapia de choque cada vez que estoy en el campo mis ojos se vuelven como rayos láser enfocó mucho los afloramientos los que me conocen saben que en el campo es como un microscopio de barrido cuando estamos en el campo porque se pueden ver zonas de llegar inclusive desde el punto de vista de centímetros disculpen lo que están preguntando pero es que si me enfoco en responder me voy de lo que estoy hablando entonces es posible ver en el campo de estructuras muy pequeñas por debajo de un metro y también se consideran estudios microtectónicos estos son ejemplos sencillos de lo que yo puedo ver a escala de metros pero que lo puedo ver también escala de centímetros incluso de milímetros unas de chías foliaciones y no podemos subestimarla porque me ayuda mucho como evidencia a calzar lo que estoy viendo en escalas mayores pasa ahora ahí tenemos un ejemplo de una roca que veo en un afloramiento de campo y la primera pregunta sería que nadie me puede responder porque soy yo la única que está hablando que estoy mirando en ese afloramiento que me está representando esa roca está deformada qué tipo de formación representa en qué nivel estructural se deformó entonces fíjense que acá esto es un granito tiene zonas en las cuales hay formación micro localizada y aquí si seguimos estas líneas ven como esta foliación que está acá entra en paralelismo con estas zonas de alta deformación pasa clemencia si le hago un análisis a lo que estoy mirando yo puedo reproducir a esa escala de afloramiento hacer una reconstrucción de qué me pasó ahí en ese caso estoy mirando una zona de chíar dúctil que tiene una foliación representa una cizalla dextral este ángulo de 45 grados es el ángulo de inicio la rotación de la foliación con la zona de chíar pero también por reconstruir aquí hay una fractura anterior que ha sido afectada por la zona de chíar por lo que yo puedo llegar a la conclusión de que lo que me está pasando aquí ocurrió un régimen dúctil inclusive lo puedo visualizar en qué parte o en qué nivel cortical se deformó esa roca o sea ella estuvo en un nivel cortical mucho más profundo que donde está ahora y me permite ir reconstruyendo cuando yo voy poniendo todos los eventos que voy mirando en el afloramiento me permite ir haciendo una reconstrucción de qué es lo que le ha ido pasando a mi roca pasa ahora me voy a detener un poquito en tomar las muestras orientadas porque para los análisis microtectónico es fundamental tomar secciones delgadas y tomar muestras orientadas y ahí pueden pasar muchas cosas que me pueden cambiar la historia de los orógenos vamos a ver cómo lo hacemos la primera recomendación es que para poder tomar muestras orientadas es mejor guiarnos por superficies que están predefinidas en la roca como por ejemplo grietas que las puedas tomar bien del afloramiento porque debo poner la muestra orientada nuevamente en el afloramiento para poder tener bien la orientación y no perderla nunca mido los elementos relacionados con la muestra le indico el tope a la muestra y algún elemento de referencia relacionada con él eso es de modo muy general vamos a ir más detalladamente como yo tomo una muestra orientada en el campo pasa fundamental después que yo determine voy a tomar una muestra orientada para estudiar las deformaciones en esta roca saber en qué dirección voy a cortar hagan esto siempre en el campo no lo dejen para el laboratorio porque en el campo ustedes pueden visualizar todo lo que tienen al lado y como lo como lo vamos a hacer les traje primeramente una zona de sisaya porque es importante determinar cómo la voy a cortar para obtener la mayor información de esa roca que está deformada y este es el caso específico de una zona de silla o una zona de sisaya fíjense que aquí la la deformación está localizada en esta zona de sisaya dúctil pero para poder saber el plano que yo tengo que cortar y ver la cinemática yo tengo que recordar o saber lo que es un elizoide de deformación y para eso el mejor ejemplo es si tomamos un globo lo apretamos con nuestras manos el globo se va a estirar en un sentido paralelo a las manos en un sentido contrario y se va a haber un flattening o se va a aplastar en ese sentido ahora fíjense que aquí el plano x el plano x sería el plano que el plano de la dirección del chía el plano y es un plano perpendicular que me contiene en esa dirección del chía y el plano set es un plano perpendicular las secciones para hacer estudios microtectónicas hay que ajustar las paralelas al plano x z de la deformación finita vamos a ver más adelante como es tres específicas porque tiene que ser el plano lo ves ahora lo que estoy señalando el plano de corte por eso es que todo el mundo dice que no lo ves disculpen bueno vamos a ver cómo me hago explicar mejor porque clemencia es la que está hablando bueno hablamos que tenemos que cortar las muestras en el plano x z de la de la deformación finita aquí tienen en el lado derecho de la pantalla un elizoide de deformación finita fíjense que la mayor deformación ocurre aquí en la horizontal y yo debo cortar la muestra en el plano x z porque fíjense que es donde realmente se ve todos los incrementos de la deformación hasta llegar a esa posición actual en que está la muestra como yo traduzco eso en la roca deformada ese plano sería un plano paralelo a la alineación mineral y perpendicular a la foliación pero vamos a verlo mejor en una roca pasa clemencia esto es un ejemplo de libros de cómo debo tomar la muestra orientada fíjense que ahí tengo una superficie s que sería una foliación y una alineación cuando ustedes vean una alineación en el campo el mejor corte es paralelo a la alineación ok de dónde sale cortar la muestra paralela a la alineación cuando el profesor suar estaba haciendo estudios microtectónicos en los pirineos franceses se creía en esos momentos que cortando la muestra perpendicular a la alineación era donde yo iba a obtener la información sin embargo él gastó muchos años estudiando las muestras y no avanzó mucho en el entendimiento de cómo eran las deformaciones en las rocas metamórficas y por error el técnico de laboratorio las pico un día paralela a la alineación y sale toda la simetría de los porfiroclastos y la cinemática y a partir de ahí él hizo o reevaluó los estudios que habían hecho cortando las secciones paralelo a la alineación y ese ha sido uno de los grandes aportes que se ha hecho a la microtectónica determinar cuál es el sentido en el cual yo puedo cortar la muestra para ver la cinemática aquí en esta muestra que tengo en este ejemplo fíjense que hay una marca que me indica el tope de la muestra el número de la muestra la referencia de la muestra y tengo también esa línea o esa flecha hacia la izquierda que representa la alineación y esa ranura que ven ahí es el tope de la muestra yo tengo la muestra orientada y ahora la puedo pasar a la sección del mercado pero como les dije vamos a verlo en blanco y negro vamos a verlo en una roca pasa clemencia ahí tienen un ejemplar preparado con una sección para hacer una sección orientada fíjense para que ustedes vean que ahí tengo representado los planos x y y z y vale recordar que inclusive en el campo no sólo en la sección delgada hay veces que vemos porfiroclastos rotados y decimos vamos a analizarlo en el afloramiento mucho cuidado hasta en el afloramiento hay que tener conciencia de cuál es el plano que yo debo mirar para que me dé la deformación finita de esa roca el ejemplo lo tienen aquí fíjense que en la primera cara que se ve en la derecha yo tengo el plano xz se me ven porfiroclastos ahí pero no se ve la cinemática clara en el plano xz se me ve la cinemática pero en el plano xz es donde yo tengo la deformación finita ahí tengo el resultado final de todo lo que puede pasar si yo analizo la cinemática en un plano que no es es que no tengo la deformación final o sea que voy a mirar voy a obtener solamente una componente pero la naturaleza es como es no siempre vamos a tener zonas de chill vamos a suponer que tenemos una roca que tiene una afloración y no tiene alineación la pregunta sería cómo la corto pues la cortamos perpendicular a la afloración de la misma manera en que hacemos cuando hacemos los cortes perpendiculares al rumbo de las estructuras pero puede pasar también que no tenga ni foliación ni alineación como lo hacemos ese caso es más complicado en ese caso como no tengo un patrón de referencia yo puedo cortar la muestra en diferentes orientaciones y hacer un diagrama 3d de qué es lo que me está pasando entonces depende mucho de las condiciones y del tipo de formación y de los elementos estructurales asociados a la muestra para yo saber cómo la corto en el campo pasa como le determinó la adicción de corte disculpe esto es un tip que le dejo de algunas orientaciones ese es mi método hay otros métodos también para orientar muestras en el campo a mí me ha servido mucho esto en el tiempo que llevo trabajando los tres primeros pasos serían los que hemos visto de cómo yo puedo seleccionar la dirección de corte cómo voy a organizar la muestra y el 4 y el 5 quiero recalcar estos dos en particular porque fíjense acá que tomando esta muestra orientada que está acá ella tiene irregularidades la muestra siempre o intenten hacer un dibujo de la muestra con todas esas irregularidades que tiene la muestra y tómenle una foto en el mismo sentido en que la dibuja porque es importante inclusive no sólo ponerle los elementos sobre la muestra sino las irregularidades puede que ser que se les borre los elementos que pongan en el campo pero si yo tengo el dibujo en la libreta y si yo tengo la foto orientada yo voy a poder recuperar fácilmente la orientación de la muestra aunque se me borre no dejen de ser eso porque si se les pierde la orientación es mejor votarla y tomar una nueva porque se le puede cambiar toda la historia biológica un orógeno pasa ya tengo los ejemplares preparados de las muestras que orienten el campo y esta ranura que ven en la parte superior indica que ese es el tope de las muestras en la cara que tenemos visibles dice o que indica hacia donde el tope de la muestra y con flechas tienen la referencia de los elementos estructurales que tomamos relacionados con la muestra y la indicación de referencia geográfica como por ejemplo el norte yo siempre a mí me gusta siempre poner el norte de la muestra ya tengo la muestra preparada para pasarla a la sección delgada pasa hasta clemencia cuando tengo la sección delgada preparada fíjense como yo tengo la orientación bien firme en la sección delgada la ranura me va a indicar el tope de la muestra y las flechas que ven indican las referencias geográficas ahí tengo todo orientado y puedo pasar ahora a hacer el estudio de todas las microestructuras de deformación y hacer la historia de qué es lo que le ha pasado a mi roca siempre es un ejemplar orientado en el campo y nunca manden secciones delgadas orientadas a hacerla sin estar presente porque es muy fácil perder la orientación en mi caso particular a mí me gusta entrenar a los técnicos en cómo hacer secciones orientadas para estar tranquila de que si yo mando una sección orientada al laboratorio no perder la orientación porque puede orientarla bien y si se pierde al pasarlo a la sección delgada también es un problema pasa ahora como nosotros podemos saber si una roca está deformada o multideformada si yo la miro bajo el microscopio eso es un periodo de entrenamiento y lleva también conocer cuáles son las deformaciones las microestructuras los mecanismos que la provocan y a eso se le van a llamar marcadores cuando yo le aplico una deformación a la roca los minerales en esa roca responden reorganizando dislocaciones y tratando de recuperar el estado de mínima energía vamos a ver muy rapidito un vídeo para que vean cuáles son las principales dislocaciones que ocurren o los principales procesos que ocurren cuando se deforma una roca cuando yo le aplico un esfuerzo ahí tienen compresión y tensión de los átomos y lociones tienen un plano de deslizamiento que sería un plano de clave y tengo las deformaciones que saltan para vencer esa deformación eso es muy teórico como yo lo veo cuando analizo una sección delgada pasa cuando yo analizo y miro una sección delgada como yo sé que esa roca está deformada por producto de esos marcadores que me dejan en la roca el ejemplo más espectacular yo creo que es este que son las la extinción ondulatoria en cuarzo no sólo en el cuarzo en cualquier mineral que ustedes vean extinción ondulatoria significa que hay un proceso de reajuste de la red cristalina del mineral y ahí y eso es producto de una deformación en la foto de la derecha tienen maclas de calcita fíjense que ahí tienen las maclas de calcita que están plegadas o bend el spanglish de nuevo y tienen extinción ondulatoria entonces esos son marcadores para yo decir que esa roca se deformó todavía no hemos llegado a decir en qué nivel se deformó y en qué temperaturas ocurrió esa deformación pasa esto es un pequeño ejemplo de cómo yo puedo saber si los minerales que acostumbran a tener maclas como la calcita de las plagioclasas y los feldes patos se trata de maclas de crecimiento de maclas de deformación fíjense en la foto de la derecha que una macla de crecimiento es una macla que va de borde a borde del grano no tiene extinción ondulatoria está todo muy tranquilo igual para las maclas sonadas en la roca línea sin embargo en la foto de la izquierda fíjense que las maclas están pinchosas o hacen taparín hacia el centro del grano producto del esfuerzo esos son ejemplos clásicos del libro de cómo yo puedo saber en las rocas macladas si se ha producido una deformación las maclas de casitas se han usado se ha usado por mucho tiempo como indicadores de temperatura en dependencia de la forma que tengan las maclas de calcita sirven para estimar temperaturas en las rocas que tienen carbonatos pasa clemencia otro de los procesos que me dicen cuando miro una roca del microscopio que está deformada es el proceso de recuperación piense que en este mineral azul que está aquí arriba cuando yo le genero un esfuerzo horizontal el tratando de recuperarse de las deformaciones me la va a organizar en una línea o en una banda como yo lo veo en la sección delgada fíjense en la foto de la derecha que yo tengo formación de sus granos o sea yo tengo bordes que son bastante abruptos entre esos sus granos y esos bordes significan que tengo las deformaciones o las dislocaciones agrupadas en una línea entonces esas bandas de deformación significa que esos minerales han estado bajo esfuerzos pasa este estos dos ejemplos de arriba se pueden ver las bandas de deformación en sus granos y me permite decir que ha habido la información en la roca un proceso de recristalización muy común en las rocas que tienen cuarzo es este proceso de polguín no sé la traducción en español donde la parte más clara en la parte más clara del dibujo tienen un mineral que está muy deformado lleno de dislocaciones y que está migrando por un proceso de difusión adentrándose en otro mineral que tiene mucho menos dislocaciones para tratar de recuperarse de la deformación si y si siguen las flechas sur y ven la paca derecha van a hacer que hay pequeños granos dentro de granos más grandes eso es un proceso de recristalización que me dice que ha habido un proceso de recovery por polguín pasa otro proceso importante de información en las rocas que tienen cuarzo en la migración un borde de granos fíjense para que vean cómo el cuarto migra y toma esa forma de bordes aserrados por ese mismo proceso que les estoy hablando de que donde hay más deformación migra hacia las partes menos deformadas para tratar de recuperarse de la deformación y otro muy clásico de deformación son la recristalización dinámica estos granos pequeñitos que crecen a expensas de estos granos grandes muy deformados son strength free es decir que no están deformados mientras los granos grandes tienen extinción ondulatoria los granos pequeños están sin deformar en un intento de recuperarse de las deformaciones esos son marcadores que dejan las deformaciones para yo poder decir todavía sin llegar a saber mucho más profundo que la roca está deformada tan simple como eso pasa ahora porque es importante conocer identificar los marcadores y saber qué es lo que me está pasando con las deformaciones fíjense que en dependencia de los tipos de minerales yo puedo usar las temperaturas en las que en las que ocurren esas deformaciones para hablar de los niveles corticales donde ocurre la deformación por ejemplo el cuarzo en 300 grados centígrados el fenómeno que más se produce sería el bolguín un fenómeno de rico ver sin embargo a mayores temperaturas el mecanismo de formación que más abunda en el cuarzo sería la migración del borde del grado un ejemplo muy sencillo pero en la parte de los anfíboles fíjense que los anfíboles son más sufren de formaciones brita los frágiles a mayores temperaturas que el cuarzo y vamos a ver más adelante los espectaculares que son los anfíboles y como yo puedo saber profundidades de formación y temperaturas de por las deformaciones o los marcadores que dejan de los anfíboles pasa voy a pasar muy rápido por aquí esto es un resumen que yo hice para que vean como yo tengo diferentes deformaciones en minerales formadores de roca y las temperaturas a las que ocurre esa deformación porque se hace importante se hace importante porque por ejemplo si tomamos la foto de la parte inferior vean cómo el cuarzo está deformado por ribbons que son como si fueran cintas ese tipo de formación cuando aparece en las rocas con cuarzo es una deformación de muy alta temperatura significa que esa roca se me ha deformado en un nivel cortical profundo pero llamó la atención aquí también porque lo más simple es esto o sea estos son los fenómenos de deformación y las temperaturas en las que ocurren pero hay que tener también cuidado en dependiendo de la zona donde yo tomo la muestra porque también puede pasar que yo tengo un esfuerzo con un estrés un estrés alto y también me puede producir deformaciones que normalmente se forma a otras temperaturas pasa la calcita y la dolomita son minerales importantes también para las deformaciones y representan deformaciones de bajas temperaturas las deformaciones pueden representar temperaturas bajas hasta 400 grados y menores y los fenómenos de forma de deformación las rocas que tienen estos minerales son los clivajes de presión solución en las rocas que tienen fluido los granos se disuelven migra el fluido y se depositan a lo largo de esa línea negra que ven ahí el material insoluble y forman los famosos estilolitos esto es un ejemplo aquí que le traje de un artículo que publiqué no me acuerdo el año de la importancia de las marcas de calcita para saber las temperaturas y los niveles corticales de deformación de rocas metacarbonatadas pasa los feldespatos yo creo que son los minerales más espectaculares porque guardan muy bien la deformación y a pesar de que hay porfiroblastos en otros minerales los porfiroblastos de feldespatos son increíblemente bonitos pero no sólo por lo bonito sino por la información que puedes traer cuando yo tengo porfiroclastos en rocas milonitizadas recuerden que hay una diferencia entre porfiroblastos que es un término de crecimiento y porfiroclastos que se trata de minerales rígidos o minerales duros en un flujo no coaxial y para para ver cómo se me forman estos porfiroclastos tan espectaculares pensemos en una un cuarzo del tamaño del puño de una mano y vamos a poner ese cuarzo dentro de una plastilina le vamos a aplicar una cizalla que le pasaría al cuarzo cuando yo le aplico una cizalla dentro de una plastilina el cuarzo es más duro tiende a rotar a partirse mientras que la plastilina se aplasta y se estira esa es una forma práctica de pensar qué es lo que pasa en estos niveles profundos y eso ocurre a temperaturas de mayor mayor de 500 grados otras de formaciones espectaculares son las partidas me quitas en el cuarzo y las plagoclasas los olivinos yo diría que son los más aburridos para el término de las deformaciones sufren deformaciones a altas temperaturas pero casi siempre recristalización y formación de sus granos pero todos los minerales sufren o pueden sufrir deformaciones frágiles que yo las voy a ver en las secciones delgadas sobre impuestas a deformaciones que ocurren en niveles corticales inferiores las micas los filosilicatos son muy buenos para ver las deformaciones y a través de las deformaciones que yo veo en los silicatos también voy a poder revelar las temperaturas en las cuales ocurren lo más espectaculares de las micas son los king king y los y los mica fish para dar cinemática pasa y los piroxeros y los anfíboles que casi siempre se deforman por maglado por king king y también tienen muchas lamelas de deformación alguien pregunta qué son los king king los king king son plegamientos que una pena que no me estén mirando porque eso es algo dramatizado cuando explico lo que es un king king un king king es que la red cristalina se reorganiza por una deformación y vamos a suponer que las migraciones van mirando por un plano de deslizamiento pero se encuentran con un como una parte dentro del cristal que no permite que siga mirando por ese plano es que se tuerce y encuentro otro plano para migrar o sea es un tipo de plegamiento en el cual hay un bandeamiento sin llegar a partirse si tiene carácter dúctil casa como yo puedo saber las foliaciones que han afectado a una roca para poderla relacionar con fase de deformación yo creo que esa es la parte más fácil mira en este ejemplo que hay acá donde yo tengo una roca formada por micas y cuarzo piense que aquí han sufrido deformaciones plegándose aquí tengo la foliación s1 que se ha plegado y me ha originado una superficie planar axial s2 que es paralela a los planos axiales de los pliegues mientras las micas se pliegan los cuarzos forman las los clivajes planar axial hay que tener en cuenta que en dependencia de la competencia de los minerales las deformaciones bajo los mismos esfuerzos pueden ser diferentes dependiendo del tipo de mineral y este ejemplo que está aquí abajo es algunas ejemplos en dependencia del tamaño del grano como yo puedo ver la deformación en la roca desde granos más pequeños hasta granos mucho más gruesos como por ejemplo en los neises casa si yo tengo la sección delgada orientada yo puedo entonces reconstruir los textores de esfuerzos que dieron origen a esa deformación para esa deformación finita o deformación final que estoy observando en la muestra pero para yo poder decir eso con referencia a con mis referencias geográficas yo tengo que tener la muestra orientada pasa estas son fotos de algunos trabajos míos en el pasado y yo preguntaría están deformadas esas fotos cómo lo puedo saber cómo puedo recuperar la información de la deformación en esas secciones delgadas se ven muy bonitas pero a priori se puede ver por ejemplo que en las dos fotos de arriba de plegamiento y hay otras superficies que me están atravesando la muestra desde la esquina superior derecha hacia la inferior izquierda y pasa clemencia vamos a ver cuál es la interpretación que le puedo dar a eso fíjense que ahí mirando sabiendo todos los criterios para saber si la roca está o no deformado puedo reconstruir las superficies que están superpuestas una como otra y las puedo asignar con las diferentes superficies planares axiales teniendo en cuenta cuál es la forma en la cual yo voy a identificar los criterios de superposición y las diferentes superficies mientras que en la primera foto hay dos superficies planares axiales en la foto inferior de la derecha hay tres una conservada dentro de porfiroclastos una plegada y otra planar axial pasa ahora tengo una sección delgada con este ejemplo que ven aquí a la izquierda miren las cosas ha pasado por esa roca como la reconstruyó miren la reconstrucción aquí en la parte derecha donde yo tengo que ese primer clivaje se me va a plegar va a formar una nueva superficie s2 y a la vez esa superficie s2 se me vuelve a replegar y me vuelve a formar una nueva superficie planar axial s3 por ese método convencional entonces yo diría que esa roca ha sufrido tres fases de formación según los criterios que me da la sección delgada y por el carácter que le veo a la deformación es una deformación de carácter dúctil si miro las fotos de la derecha cómo podemos reconstruir la historia de esa foto que ven aquí fíjense que tengo ahí un porfiroblasto de un mineral que tiene unas superficies plegadas internas que no siguen con la foliación externa entonces recuerden que los minerales cuando están creciendo mimetizan todo lo que está pasando en ese momento cuando se están deformando lo que yo veo en la roca es lo último que pasó pero hay siempre matices que me permiten reconstruir qué pasó antes de llegar a ese estado de formación final entonces en esa roca y mínimo dos eventos un ejemplo sencillo el más bonito yo diría de los ambientes dúctiles y cómo yo puedo usar la cinemática en secciones delgadas eso también se aplica a las de afloramiento si recordamos lo del cuarzo con la plastilina fíjense lo espectaculares que son las estructuras que yo puedo ver en zonas de chiva en las secciones delgadas que me permite si puede ser un auge que me permiten decir cómo ha sido el movimiento en esa zona de chiva que yo estoy analizando en la micro escala y también entran los mica fish que me dan criterio de movimiento en este caso por la orientación de las colas o lo que llamamos el paso de escalera hacia donde está levantada la cola me está diciendo que en esa roca que están mirando la zona de chiva me da una componente de extranja pasa y aquí está de nuevo el ejemplo del cuarzo con la plastilina quiero que se fijen aquí en la parte en la primera foto donde dice estrés hinchado porque son las partes volvemos al cuarzo cuando yo he roto al cuarzo dentro de la plastilina hacia los dos lados del cuarzo se me van a generar vacíos que van a hacer superficies o espacio donde van a cristalizar los minerales y se usa mucho por ejemplo se pueden adaptar las deformaciones después que yo la tenga bajo control yo la puedo atar y un ejemplo de cómo adaptar deformaciones es que yo puedo usar los minerales que están en el estrella hinchado de los porfiroclastos porfiroclastos para adaptar en qué tiempo ocurrió esa deformación asocia asociado con ese chiari hay diferentes tipos de porfiroclastos que no vamos a entrar en eso porque quiero hacerlo más general pero son espectaculares y muy buenos indicadores cinemáticos cuando aparecen recuerden para poder decir la cinemática en una sección delgada hay que tener la muestra orientada pasa otros ejemplos espectaculares de zonas de chía son los precios como se traduce al español no sé bueno generalmente hoy yo siempre lo he visto en minerales metálicos lo he visto mucho en perita lo he visto mucho en matíes fíjense que acá productos si sombras de presión gracias producto de las presiones que se generan en los esfuerzos hay como una disolución en las caras de los cristales y ahí y se me van a redepositar minerales yo le llamo las mariposas con alas se van a formar alas en la interfase entre esos minerales rígidos con los minerales de depósito citado y si yo tengo un chiller inactuando en ese espacio en el que se está produciendo esa deformación fíjense como yo puedo tener diferente orientación de las alas cuando aparecen y los he visto mucho en rocas que tienen muchos minerales por ejemplo una roca india con minerales metálicos una roca metacarbonatada son indicadores cinemáticos invaluables para saber el sentido de movimiento en zonas de chía pasa ahí les dejo un resumen grande de cuáles serían las principales deformaciones y las temperaturas en las cuales se producen esas deformaciones según los minerales formadores de roca y lo que yo estoy mirando en las secciones del grano voy a ir uno por uno es un resumen de cómo se puede ver pasa o analizar ahora esos son los métodos convencionales o sea si resumimos los métodos convencionales me dicen las rocas que están multideformadas sufrieron varias fases de deformación en el tiempo y asociadas a cada fase de formación del tiempo yo tengo superficies planares lineales y fases de plegamiento pero la geología estructural moderna me está imponiendo nuevos retos y forma de mirar cómo yo puedo revelar las deformaciones de las rocas cuando las veo y aquí bueno después me preguntan porque veo que me están preguntando y me desvío lo que estoy diciendo en el método convencional que vimos si se diferencian fases de formación desde la de 1 hasta la dn piense que sea de la escuela de tornes de ranza y de hobs pero en la geología estructural moderna encabezada por fox en cruzada con fosen y seguidores ellos están mirando la forma de mirar las deformaciones en la roca de una manera diferente ellos por ejemplo plantean que no necesariamente diferentes superficies planares están asociadas diferentes fases de formación sino que se deben a una deformación progresiva vamos a ver cómo podemos mirar las deformaciones desde el punto de vista del enfoque moderno de la geología estructural pasa ahí tenemos un ejemplo práctico de lo que hemos venido explicando fíjense en el cuadro de arriba donde yo tengo diferentes formaciones de 1 2 y de 3 y tengo las superficies planares asociadas a cada una de esas deformaciones en la secuencia intermedia podemos ver cómo pasan esas deformaciones aquí tengo que desde de 1 hasta de 3 pueden ser espaciadas en el tiempo pueden ser continuos en el tiempo o pueden inclusive sobre ponerse en el tiempo si siguiendo este criterio convencional ahora fíjense para que ustedes vean cómo se produce la deformación finita de la roca teniendo en cuenta los dos métodos mientras aquí la deformación ocurre en periodos discretos de tiempo aquí ocurre una deformación progresiva cuál sería la interpretación yo puedo tener tres superficies que se hayan producido en el mismo estadio pero que hay se hayan producido producto de la acumulación de la deformación tasa pero para poder aplicar ese concepto de la biología estructural moderna tenemos que saber qué cosa es la deformación progresiva fíjense que la deformación progresiva sería una deformación que es continua en el tiempo y con esa deformación continua en el tiempo yo voy a poder observar en el campo sobre posición de clivaje replegamiento o sea varias fases de pie de pie dentro de la misma deformación y pueden variar tanto el estilo de plegamiento y la orientación esto es totalmente revolucionario si lo comparamos con lo que hemos venido haciendo hasta nuestros días y vale la pena echarle una mirada a esto que está diciendo fosén comparado con las desventajas que tiene aplicar el método convencional el este es el ejemplo más clásico el que está acá de qué cosa es una deformación progresiva fíjense en ese esfuerzo sigma 1 actuando para reducir esa zona de cisa y tenemos betas inmoidales esas betas inmoidales fueron betas en escalón en un tiempo pero perdura la deformación en el tiempo y se vuelven sigmoidales pero perdura la deformación en el tiempo y surgen unas nuevas betas que están en un color mucho más oscuro y entonces tengo tres tipos diferentes y no quiere decir que se formaron en de 1 de 2 y de 3 sino que perduró la deformación por un largo tiempo y produjo una sobreposición de estructuras pasa pasa de nuevo otra cosa que llama la atención fosén y que es muy interesante que considero muy práctico es que muchas veces nos guiamos para decir que hay diferentes fases de plegamiento porque analizamos afloramientos independientes y vemos que hay determinada orientación de unos pies y lo agrupamos en una fase y otra orientación lo agrupamos en otras fases pero miren lo que puede pasar yo tengo aquí un esfuerzo compresivo reflejado por la línea azul en dependencia de cómo sea la orientación original que yo tengo de esas rocas se me va a producir se me van a producir pliegues con diferente orientación fíjense acá para una capa horizontal que se me produce en pliegues of white no me sé la traducción al español con ejes horizontales pero si la capa tiene una inclinación de 45 grados fíjense cómo varía la orientación del eje del pie igual que si la capa es vertical miren cómo tengo el eje del pie entonces eso me puede generar confusiones porque al tener diferente orientación yo los puedo agrupar en diferentes fases de deformación cuando no es realmente así depende de la orientación original pasa entonces cuáles serían los factores que yo puedo tener o debo o tener en cuenta para analizar una zona ha sido multideformada creen que la ideología tiene importancia y la ideología total un ejemplo que podemos poner es lo mismo de formar una arenisca que una lodolita la respuesta es no yo puedo tener diferentes tipos de superficie en una en una arenisca y en una lodolita que no necesariamente signifiquen de que son dos fases diferentes sino que por las diferentes características en una se me va a formar un clivaje espaciado mientras que en otra se me va a formar un clivaje penetrativo algo que se le ha prestado mucha importancia también a la partición del estrés yo tengo lugares en las cuales los cuales el estrés está muy localizado comparado con lugares adyacentes y donde el estrés se me particiona también tengo lugares de cinemáticas diferentes áreas con metamorfismo diferente y la mejor técnica para poder saber si yo tengo de formación progresiva o tengo diferentes fases en la geocronología si yo logro discriminar y decir que estos eventos ocurrieron en espacios diferentes en el tiempo yo puedo entonces decir que hay fases de formación diferente pasa entonces como pudiéramos considerar en estos tiempos actuales si hay diferentes fases o fases de formación cuando yo la estoy analizando en el campo en el campo hay varios tips por ejemplo ubicarme mucho en la zona donde yo estoy investigando las deformaciones si hay cambios en el ángulo de convergencia en un orógeno es muy probable o podemos decir que hay deformaciones diferentes asociadas a esos cambios de ángulo la geocronología como les dije me permite diferenciar y decir esto pasó en este tiempo y esto pasó en tiempo y entonces yo puedo separar fase de formación en las áreas metamórficas donde tengo grado metamórfico diferente yo puedo decir todo eso probado yo puedo decir que se trata de fases diferentes una de las cosas que llama la atención fosen y que a mí siempre me preocupó es que cuando estamos trabajando con formación de formaciones lo en la primera el primer paso es llegar a los afloramientos y ver qué me ha pasado de centramar que es lo que me ha pasado a nivel de afloramiento pero hay veces que hay afloramientos que están a 10 kilómetros uno de otro y entonces como los enlazo como puedo estar seguro o puedo saber de que yo puedo correlacionar eso debe eso ha sido preocupación y después estar estudiando bastante lo que está planteando fosen he visto que hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta para hacer estudios de deformación de las rocas en los tiempos actuales otra cosa que llama mucho la atención es que debemos concentrarnos más en él con la deformación o sea lo que estoy mirando final en la roca son las deformaciones finitas o la sumatoria de todos los incrementos porque el estrés es algo más abstracto el estrés puede variar en el tiempo quiere decir que el estrés que yo estoy determinando en la roca puede ser el final después de haber pasado por una serie de situaciones lo que sí es real es lo que yo veo que es la deformación finita de la roca que estoy analizando pasa esto es un ejemplo que trae fosen de cómo yo puedo hacer una interpretación diferente a los métodos convencionales y esto es un ejemplo de la formación de pliegues en una zona trans tensión al fíjense que hay en esta zona trans tensión al yo tengo un esfuerzo de tensión horizontal y tengo también un esfuerzo de traslación recuérdense que hay una partición del estrés en ese de zona porque yo tengo una convergencia oblicua pero también tengo esfuerzos compresivos verticales miren cómo varía la formación de los pliegues en dependencia de cómo es la orientación inicial de esa roca en esa zona de sisaya si las capas son horizontales en la medida que va progresando la zona de sisaya fíjense se me van formando pliegues que se van poniendo verticales los flancos y en la medida que avanza la sisaya se va replegando y me va formando un clivaje pero si la capa que yo tengo en esa zona de sisaya es vertical producto de este esfuerzo también que está comprimiendo fíjense cómo yo tengo pliegues recumbentes entonces y en la medida en que avanza la sisaya tengo un clivaje transversal entonces si yo veo eso en zonas de sisaya aplicando los métodos convencionales yo pudiera decir bueno se trata de dos cosas diferentes la respuesta es no se trata de situaciones en las cuales yo tengo el capa orientada de manera diferente y producto de la deformación progresiva yo voy a tener diferentes situaciones y el último ejemplo trata de cómo los pliegues en zonas tensionales se van estirando paralelo al eje hasta que pueden llegar a partir sin formar pudinas pasa entonces ustedes preguntarán bueno y cómo resuelvo ese problema cómo puedo llegar al campo y saber cómo se me deformaron mis rocas yo diría no hay una una estrategia conclusiva lo primero parte y así empecé en la charla en conocer las estructuras primarias y los mecanismos de formación la radiología la cinemática todo esto combinado con el lugar de donde ustedes toman la muestra para poder ubicarnos cuál es la estrategia mejor que yo puedo usar para revelar las deformaciones para saber si son fases de formación independiente o si son de formación progresiva eso también es un llamado a la reflexión de tener la mente abierta a la hora de hacer estudios estructurales y todo lo que está debajo son ayudas y apoyos que yo puedo tener para revelar la historia de formación de un área que ha sido polideformada esto es un ejemplo de los métodos modernos de la geología estructural fíjense que como habíamos dicho siempre hacemos el estudio estructural a nivel de afloramiento y fíjense como aquí en vez de clasificar ese 1 ese 2 de 1 de 2 hasta dn lo que yo tengo es en cada uno de los afloramientos yo tengo condiciones que son similares por ejemplo en el primero puedo tener un clivaje vertical en otro tengo pliegues y en los otros tengo pliegues de diferentes formas lo que plantean la escuela moderna de geología estructurales que en vez de clasificarlos como fase de formación porque hay en el pasado por ejemplo estudios que han clasificado hasta 11 fases de formación es muy difícil seguir 11 fases de formación si seguimos criterios de superposición únicamente entonces plantean la opción de combinar estas fases y ver que se me repiten varios afloramientos lo puedo poner en un modelo tectónico como ese que ven ahí que es un modelo transtencional y cuando tengo todo eso ubicado yo lo puedo traspasar a uno de los tectónicos existentes o inclusive crear un modelo nuevo con las nuevas condiciones que es un modelo transtencionales entonces le voy a poner ejemplos de campo de cómo se pueden aplicar estos métodos si es un ejemplo de mi trabajo personal pasa clemencia un ejemplo de mi trabajo personal en cuba por ejemplo eso que ven ahí es el estudio de rocas metamórficas en el en la parte sur central de cuba ese complejo que ven ahí se llama complejo escambray es el complejo metamórfico más grande de américa latina tiene 1800 kilómetros cuadrados es una margen continental metamorfizada subducida y exhumada constituye un pisma de acreción fíjense en el dibujo inferior como el macizo está compuesto por dos cúpulas bien formadas en los cuales yo tengo un grado metamórfico invertido con referencia a la posición de las cúpulas en el centro de las cúpulas están fácil metamorfizadas en esquistos verdes seguidas forman como si fueran anillos seguidas por fácil metamorfizadas en esquistos azules y hacia el borde de las dos cúpulas yo tengo fáciles logísticas con zonas de melange y bloques de alta presión incluidos pasa vamos a aplicar aplicando el método convencional trabajo de campo y compilación de estudios anteriores todas estas partes que tiene los colores grises y blancos representan nápes metamorfizados en fase de esquistos verdes y la parte blanca sombreada con dos líneas representa un nápes de alta presión metamorfizados en fase eclogídica miren como el trabajo de campo me revela la estructura regional ahí están todas las superficies reflejadas en el campo el nápes de alta presión está sobrecorrido sobre los nápes de fase de esquistos verdes y me salen plegamientos regionales y la cinemática también de las secciones delgadas más la de campo me da que hay una traslación o una estructura nápes camada con movimientos al noreste sigue son ejemplos de campo de las zonas de melange es una zona de melange espectacular donde tengo la unión de dos nápes uno donde hay rocas metacarbonatadas y el otro en esos porfiroclastos que ven incluyen fragmentos de roca del nápes inferior y ahí ven en una estructura milonítica grandes porfiroclastos inclusive pliegues recumbentes la cinemática en esa zona me da norte de forma general la cinemática de las estructuras de campo me da movimiento norte-noreste sigue ahora la microtectónica aplicada para apoyar la evolución y discriminación de la fase de formación eso son rocas analizadas en de la zona y fíjense cómo hay diferentes superficies planares identificadas en la sección delgada que se pueden correlacionar con las estructuras que yo vi en el trabajo de campo y me ayudan mucho mucho hacer la descripción de la fase de formación y de los dominios en las cuales fueron deformadas y producto de todas esas de formaciones que yo encuentro en la roca yo puedo reconstruir cómo ha sido o cómo ha ha progresado la deformación hasta llegar a la posición actual pasa esas son algunas de las microestructuras fíjense que ahí hay porfiroclastos rotados hay precio frisnes en hematíes sigue que me dan cinemática también hacia el norte sigue y cuando yo tengo control de la estructura regional tengo la información microtectónica no puedo combinar todo esto en modelos tectónicos para saber qué le pasó y cómo yo reconstruyo la historia de esa área fíjense que ahí tengo un modelo en el cual se encajan todas las unidades que están implicadas en esta historia de forma muy general en la foto inferior tengo que el nape de alta presión que está sobrecorrido sobre los otros de esquistos verdes muestra un nivel de retrogresión grande lo cual está ligado a que estuvo en una zona de acreción más profunda y el único nape que tiene efectos de retrogresión sería el nape de esquistos verde que estuvo mucho más profundo en la zona de acreción entonces con la combinación de todos esos criterios yo puedo determinar cómo se deformaron mi roca y las puedo ubicar en el tiempo yo pude adaptar esas deformaciones con las micas con el método de argón argón pero no vamos a hablar de adaptaciones aquí porque no es el objetivo pero se pueden adaptar las deformaciones sigue y este último ejemplo es de un trabajo que estoy haciendo ahora mismo aquí en australia un trabajo súper interesante y donde quiero llamar la reflexión para preguntar qué método vamos a usar cómo vamos a revelar qué ha pasado en esa zona fíjense que australia es un país yo no sé mucho la geología australia me estoy trabajando ahora aquí es un país que está compuesto fundamentalmente por cratones este estudio está en la parte sur oeste de australia y en la base de este gran dibujo dice windy harbour son unas granulitas que ahora en la próxima diapositiva les voy a explicar qué son muy rápido pasa clemencia en este mapa aquí miren la posición en ese punto azul de las granulitas que estamos estudiando que son una parte importante clave de la historia del oeste australia aquí esto es una imagen aeromagnética del mapa fíjense que la parte inferior sería lo que se llama alban y frase que es una orogenia producto de la colisión de estos cratones que ven acá el norte de cratón del norte australia y el oeste colisiona con el cratón del este de la antártica y el de sur australia y forma la orogenia de alban y hacia el norte y con el número uno tengo el cratón de gilgar que es un cratón arquilla mientras que la orogenia de alban y es proterozoica y esa y esto determinado con tres es una zona de reworking cómo se traduce al español en la cual yo tengo unión de deformaciones aquí a mi proterozoico y hacia la izquierda tengo la falla de darlin que es la uno de los elementos más prominentes de la tectónica del oeste australia que me corta todo esto y me separa toda esta parte cratónica de las cuencas ahora la posición de las granulitas de windy harbour es importante porque fíjense que aquí hay como un esplate o una división de la falla de darlin todavía no se sabe si ella continúa para acá si el reworking llega hasta las granulitas y cómo podemos saber si esta parte del alban y frase tiene todavía deformaciones aquí ya la podemos correlacionar con el ratón del este de la antártica son preguntas remonentes que hacen de esa granulita muy importante en la historia geológica australia piense para que ustedes vean que en líneas verdes ahí tienen el tren de las estructuras en el alban y frase que es is west y en la parte 1 tienen el tren de las estructuras del y lo que me está dando en windy harbour no se ve mucho es una línea que está en marrón tiene más menos la el tren de las estructuras del gilgán y será del gilgán gratos que pertenecerá al alban y frase no sabemos fíjense esta inflexión grande que tiene aquí toda esta parte de los tres catones que está justo donde está windy harbour pasa ahora cómo aplicamos lo que hemos estado hablando hoy estos son los ejemplos de lo que está pasando allí esto es un trabajo muy naciente no tengo respuestas tengo más preguntas que respuestas pero quise traerlo como un ejemplo de ver cómo puedo aplicar eso lo que hemos encontrado en el campo es mucho budinaje de capas máficas que pensamos que son diques lineaciones minerales potentísimas hemos encontrado superposición de foliaciones solamente en la parte oeste del afloramiento básicamente hay una sola foliación hay muchos pies apretados de muchos pies y soplinales sobre todo de las capas máficas y hay muchas venas de cuarzo que están plegadas paralelas a la dirección de la foliación principal y otras que son transpresivas con la foliación tata estos son mis dibujos de campo ese mapa lo producimos después de ir al campo dividimos todas las unidades que pudimos diferenciar a simple vista en el campo es un trabajo nuevo nunca se había hecho bien aquí en este mapa como se revelan los el type holding que está dentro de las unidades y ahí están las proyecciones estereográficas de las foliaciones de la s1 y de la s2 fíjense para que ustedes vean que ubicando los tensores de esfuerzo hay en la dirección de extensión es la misma dirección que sigue la en la foliación principal en esas rocas también en el en el corte detallado que ven ahí se puede ver cómo hay un type holding de todo y hay coincidencia de varias estructuras a la vez en las mismas direcciones en la próxima y entonces en la última diapositiva para los que están cansados en la parte superior tengo situaciones que vimos en el trabajo de campo tengo venas de cuarzos que transectan a ese uno tengo pie isoclinales en las mismas direcciones pero con hundimientos del de pie es diferente y tengo un proceso de budinaje intenso de las capas más eficaz en la estructura ahora todas estos que están listados aquí lo mismo los sedes de budinia la s1 aproximadamente la s2 parte de las lineaciones son paralelas a la dirección de extensión está el isoide de formación que lo dice muy rapidito a mí piense que la dirección de extensión es normal este suroeste incide casi exactamente con la parte en la cual yo tengo ese plegamiento prominente de todas las capas paralelas a la faga de darlin entonces aquí abajo hay algunas interpretaciones de cómo puedo yo tener en todas esas posiciones juntas las estructuras que están ahí estamos pensando hasta el momento que lo que yo estoy mirando en windy harbour puede ser una zona de formación intensa en las cuales estén solamente reflejadas las deformaciones más jóvenes y que lo que yo esté mirando sea más bien la deformación progresiva y fíjense que hay paralelismo de casi todas las estructuras que tengo en el tren de la dirección de extensión entonces estoy enfocada en una situación geológica y en ese caso yo diría que conviene más aplicar un método en el cual yo con mi mente abierta piense que lo que yo estoy mirando ahí es más una deformación progresiva que diferentes fases de formación entonces es cierto ahí puse signo interrogación no sabemos estamos tratando de llegar a la verdad pero esa es nuestra hipótesis de trabajo por ahora entonces este es un ejemplo en el cual con la mente muy abierta puedo enfocar un problema para saber cuál es el método que voy a usar para saber las deformaciones en un área ahí que pasa la otra ahí terminamos disculpen si la hice muy larga con una foto bonita de mis estudiantes de la universidad de los andes en el 2019 1 en el campo de geología estructural y tectónica gracias por acompañarme los que llegaron hasta el final bueno muy bien querida ahora tienes tropecientas preguntas ahí en el todas tuyas como lo hacemos no empiezas a mirar ahí en el chat las preguntas y empiezas a responder el problema es que se me va muy rápido de la pantalla ahora se te va rápido dime primero que todo muchas gracias por la presentación muy buena excelente bastante pedagógica y tengo por ahí como dos preguntitas y la primera va de colombia desde colombia si desde bucaramanga saludos de bucaramanga saludos quería preguntar cuando hablabas desde de la plagioclasa y del maclavo en las plagioclasas hacías una diferenciación entre el maclavo por crecimiento y maclavo por deformación no no me equivoco sí 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 y lo que hiciera pues lo que yo tengo entendido es que en últimas independientemente de la deformación el maclavo va a estar condicionado por la composición o por la deformación a esa es la pregunta sí a ver mira por ejemplo si ponemos el caso el caso de la calcita la calcita es un mineral que se macla hasta temperatura ambiente o sea es común el maclavo en la calcita sin que necesariamente sea una deformación ahora para ponerte un ejemplo yo puedo tener una calcita que ya esté maclava vale en una roca y ya está maclava igual que un feldespato yo tengo un feldespato de crecimiento o una roca inia sin deformación y tengo un feldespato con maclas pero yo le aplico un esfuerzo y deformo esa roca en ese caso esa macla se va a transformar en una macla de formación porque como ya les había dicho en la presentación los minerales tratan de recomponer o de restablecer el nivel mínimo de energía en el cristal y entonces las maclas se van a volver pinchosas o se van a volver a producirse un efecto de bending o te va a reflejar extinción ondulatoria entonces en este caso cuando la veas en la sección delgada tú dices esta roca entonces está deformado que te quería pues agregar ahí pues lo que yo la respuesta es si se puede maclar sin tener que ser de deformación ah bueno vale sí es que eso es lo que iba porque digamos cuando uno en el microscopio observaba esas maclas o yo en lo personal cuando observo esas maclas pinchadas en playo clases de una vez digo aquí hay un alto contenido en calcio eso es una macla tipo periclina ah sí el problema es que sí claro te puedes confundir pero cuando no te confundes y no quiero que se malinterprete para poder diferenciar y eso me trae a la mente una estudiante que le ayudé con la tesis en la universidad de los andes vino un día toda confusa y me dijo profe qué está pasando aquí porque estoy mirando una plagio clasa que me está pasando esto y entonces yo me sonreí y le dije el problema es que lo que están mirando es una macla de formación pero si no trabaja el tema si no conoces esa parte de cómo se forman las maclas se pueden confundir y cuál sería cuál sería el criterio entonces para poder discriminar una macla composicional a una macla por deformación si clemencia les deja la presentación yo les puse ese ejemplo pero que lo puedo decir ahora también las maclas de crecimiento crecen en un ambiente tranquilo sin ningún efecto de los esfuerzos y tú la vas a ver siempre que llegan de borde a borde del grano o sea no tienen ni ni bandiamientos no tienen extinción ondulatoria giran la platina en el microscopio y están totalmente bonitas un set de macla se oscurece cuando lo giran otros 6 de macla o sea no hay ninguna interferencia es una macla de crecimiento cuando una macla de formación le ves ese tapering o ese pin pincho hacia el centro del grano y va a tener extinción ondulatoria o van a estar bandeadas esos hombres de formación y entonces tú dices esta roca está deformado muchas gracias por todo por nada a quienes unas preguntas aquí en el chat dice es posible determinar la dirección del esfuerzo externo se me va de la pantalla es mejor que me la pregunte te vale la de alvaro nivia que yo la tengo aquí que criterio para terminar el nivel de formación de agujes milionitas constituidas por litoclastos que pueden ser muy grandes bordeadas de bandas de amplitud muy variable roca completamente sisa y como de debo cartografiar un área donde el volumen de litoclastos supera las de milionitas que son sin embargo conspicuas como una unidad de las rocas originales o como una unidad de milionitas uy demasiado larga porque no me lo pregunta él él mismo para irla respondiendo por partes a ver si al barniz está por ahí si ahí está álvaro hola 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 a lo escuchas a lo alo te escucho dos preguntas una es qué criterios utilizo para determinar el nivel de formación de auge milionitas constituidas por litoclastos que pueden ser muy grandes bordeados de bandas de amplitud muy variable de roca completamente sisa ya esa es una de las preguntas y la otra porque no entiendo la espera por partes porque no entendí la pregunta me estás preguntando qué criterios usa para determinar el nivel de formación de esos agujes milionitas que tienen rocas que no tienen ninguna de formación y están bordeadas de zonas completamente cizalladas no creo que entiendo tu pregunta o sea tienes una milonita donde los augen son litoclastos de la roca original sin deformarse sin deformarse como sabes que no están deformados bueno mire si tú tienes una roca que tiene el litoclastos de la roca original y está dentro de una matriz cizallada es así sí sí pero eso es muy normal que ocurra porque los litoclastos en este caso no sé de qué roca serán actúan como cuerpo puede ser puede ser litoclastos de otra roca más competente sí claro es el mismo ejemplo del cuarzo con la plastilina o sea esos litoclastos que tienes en esa roca cizallada se comportaron como que rígido dentro de esa matriz que es mucho más plástica y cuando tengas ese criterio que lo estés mirando bajo el microscopio siguen los mismos procedimientos de mirar las sombras de presión y el sentido de decisamiento que te dan esos litoclastos no sé si es que entendí bien la pregunta que me estás haciendo pero es el mismo procedimiento en ese caso los litoclastos actúan como los cuerpos rígidos que te van a formar los porfiroclastos en esa matriz cizallada y la forma de interpretar el cheering es la misma ok la segunda pregunta es estoy haciendo un mapa en un área donde el volumen de esos litoclastos supera los volúmenes de milonitas que son sin embargo cospicuos siempre hay milonitas como la debo cartografiar como una unidad de las rocas originales o como una unidad de milonitas por lo que me estás diciendo tú estás en presencia del mapeo de una zona de chía o sea si yo tuviera esa situación en el campo yo lo que haría es haría un mapeo estructural en el cual puedo cartografiar esa zona de chía completa y tú puedes tener lugares en los cuales puedes tener lo mismo descripción de campo que toma de muestras orientadas para analizar la del microscopio y si lo tienes en diferentes lugares a lo largo de esa zona que mapeas de la zona de chía te va a aportar mucho de la cinemática de esa zona yo la más la mapeo como una zona de chía que es una zona que tiene un micro localizado muchas gracias muchas gracias 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 pues ana no puedes ver las otras preguntas hay otra de rollo y son pimiento que me dedico a geomecánica en la construcción de taludes y túneles diales pregunta es posible estimar la magnitud de los esfuerzos principales a partir de elementos a escala de afloramiento si mira como hablé en la conferencia con los métodos convencionales hay formas en las cuales puedes hacer eso pero tienes que tener cuidado con cosas por ejemplo como lo pudiera hacer si tú estás en el campo y toma todos esos elementos estructurales bien analizados clasificados bien medidos tú puedes usar la proyección estereográfica para resolver esas situaciones si tú planteas tus elementos estructurales medidas en el campo es la proyección estereográfica hay una forma con la cual tú puedes hacer cálculo de esfuerzos en la proyección estereográfica pero ten siempre en cuenta con lo que hablamos en la charla hoy que los esfuerzos que tú vas a calcular para eso que hiciste a nivel de afloramiento se refieren a un intervalo pequeño en el tiempo porque para tú llegar a la deformación que tiene esa roca actual los esfuerzos pueden haber variado con lo cual el esfuerzo se convierte en un término abstracto es mejor usar siempre la parte de la deformación final de la roca pero la respuesta es si lo puedes hacer si lo puedes hacer con la proyección estereográfica dice otra pregunta o sea con la con el vector de decir 120 grados con 50 me hago entender vale cuál es la otra pregunta es posible determinar la dirección del esfuerzo externo con la textura bulging del cuarzo que si es posible determinar el esfuerzo con específicamente con el bulging del cuarzo yo en lo personal nunca lo he hecho o sea yo uso el bulging en el cuarzo para poder saber el tipo de deformación que sufrió la roca cuando lo estoy mirando bajo el microscopio la uso como un palio termómetro o sea me permite decir dónde estaba la roca cuando se deformó en qué nivel cortical las temperaturas aproximadas porque nunca van a ser absoluta de cuando se deformó pero un método que puedes usar para eso serían la determinación del lpo en cuarzo que yo tampoco lo aplico pero es un método que tú puedes usar para hacer cálculos de ese tipo yo en lo personal nunca lo he usado bueno dice otra una niña hagamos de cuenta que tenemos la vegetación de colombia como orientan las muestras para diferenciar la deformación hercínica de la alpina no estoy teniendo en cuenta la vegetación ahí para que me la pregunten melisa no no hacia melisa que es la pregunta no no habla bueno la vegetación lo primero es tenemos que tomar muestras en un lugar donde hay afloramiento no yo es que no entiendo bueno pero si el problema es que la pregunta como fórmula me la de nuevo no la entiendo nada esperaba que aparezca dice aquí con cual otro método es posible atar la deformación solo con micas bueno no depende de la mineralogía de la roca y de la temperatura de cierre de los minerales por ejemplo si yo tengo una muestra en las cuales puedo explicar el que dice hoy porque determiné las las micas yo estaba trabajando en una zona de metamorfismo de fácil esquistos verdes y yo pude determinar que no se sobrepasó la temperatura de cierre de las micas esa temperatura de cierre de las micas puede variar un poco independencia algunos doctores dicen que hasta 400 otros dicen que hasta 450 pero si tú estás segura de que no se sobrepasó la temperatura de cierre de un mineral tú puedes aplicar un método a cualquier mineral que esté orientado o por ejemplo esté en la sombra de presión o en las presos echados de los minerales metálicos dice otro me gustaría saber las aves que el contrato en el metamorfismo de alta presión en cuba y se puede correlacionar con los eventos de esta presión de venezuela y la alta guajira en colombia al que hizo esa pregunta le voy a decir para no hacerlo largo aquí y que yo dejé en el inicio de la presentación mi página web contáctame por ahí y te mando o la información del resultado de las edades hay un artículo publicado sobre eso listo querida que en el chat no hay más preguntas si alguien tiene alguna otra pregunta que le quiera formular a la ibis es el momento yo daniel bello hola listo daniel me escuchan si perfecto ah bueno yo quería preguntar no respecto yo creo que la pregunta de melisa era buena quien me habla aló daniel bello hola daniel como estas aló bien bien gracias como estas creo que yo te quiero preguntar una cosa yo creo que la pregunta de melisa estaba enfocada yo la entendí en el sentido de uno no como oriente una muestra que ha sufrido dos eventos de deformación como en el pirineo y encima tenemos pocos afloramientos en colombia no pues tenemos mucha vegetación estamos en zona tropical entonces si como haríamos para o sea con que criterio sobre todo para saber en en que dirección cortar la muestra cuando hay dos eventos super impuestos como el arsínico y el pirineo fue lo que entendí y lo otro era agradecerte porque la presentación estuvo muy didáctica y muy chévere gracias a ver si ahora entiendo mejor la pregunta cuando tú me la haces mira si tengo dos eventos super puestos de diferentes inclusive de diferente de grovenia difícil bueno siguiendo el patrón de que lo que yo veo en la roca es lo último que ha pasado o la sumatoria de las deformaciones que yo haría en ese caso cuando no importa cuántas deformaciones sufrió la roca cuando llegues y la ves le vas a ver superficies vamos a suponer vamos a poner casos hipotéticos para ver qué hacemos vamos a suponer que es una roca metamórfica y llegas al campo y le ves eh foliación lineación aplica siempre el mismo criterio porque para saber si es de la escínica o si es de la otra quien te lo va a decir son los minerales tomas la muestra orientada teniendo en cuenta las relaciones de las de las superficies y de las alineaciones que veas en la muestra y son los minerales cuando le das la geocronología los que te van a poder diferenciar los eventos porque es posible datar las deformaciones lo que yo no pude traer ejemplos de cómo atarte de formaciones era era larga me pueden escribir particular y les puedo mandar bibliografía o trabajos de ver cómo yo puedo hacer eso entonces la respuesta es me fijo en las relaciones estructurales de la muestra en el campo la corto siguiendo los criterios y en la geocronología la que me va a separar eso vale mil gracias es gracias gracias ahí está la presentación el que la pidió la primera página si quería también comentar clemencia que yo trabajé dos años en para los que no me conocen trabajé dos años en la universidad de los andes miré mi contrato en enero de este año y para los colombianos si alguien quiere entrenarse o estar seguro de que toma una muestra orientada y tenga una buena orientación les recomiendo a la técnica de laboratorio de la universidad de los andes que se llama Ivette Cucunugo que yo le di un entrenamiento de cómo pasar la orientación de las muestras de campo a la sección delgada y confío plenamente en Ivette le pueden dar cualquier muestra que ella está muy preparada para hacer ese trabajo porque es muy importante nunca perder la orientación es una recomendación Ana están hay varios correos pidiendo tu presentación esa presentación se puede circular sí señora vale lo otro es tienes otra pregunta aquí dice en los clivajes extensionales bandas de sisaya que se desarrollan en milonitas los planos de sisaya C y C' tienen la misma temporalidad de los planos S o pueden tomarse en tiempos diferentes dentro del mismo evento de formación milonítica si seguimos el modelo actual para definir los eventos deformativos las estructuras como pliegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de y ahí se quedó D aquí siguió y está por ahí reformativo las estructuras como pliegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de la deformación progresiva se esperarían que fueran estructuras más apretadas como por ejemplo isoclinales Uy, que hable Uy, claro el problema es que no se carga la pregunta y se pierde el libro John García ¿Puede hablar? A ver... John García ahí está, sí John García Dime No, no sé, no sé por qué no habla Hola, Ana Hola 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 ¿Quién me habla? John, John Juan John ¿De dónde me hablas? De Colombia Bienvenido Vale, Ana Tengo dos preguntas La primera es en los cliojas extensionales que se desarrollan en rocas miloníticas los planos de Cisaya que ya sean planos C o planos C prima tienen la misma temporalidad que los planos S o pueden formarse en tiempos diferentes dentro del mismo evento de formación milonítica A ver, ¿cómo funciona la formación de los planos S y C? No deben tener, no deben ser eventos diferentes porque el problema es que cuando tú tienes el desarrollo de una Cisaya tú tienes la foliación que se empieza a paralelizar con la zona de Cisaya generalmente empieza con un anti 5 grados y el efecto del Cisaya interloplastado que está ocurriéndolo en paralelismo y llega el momento en que se se va a rotar la foliación que se está rotando con la zona de Cisaya forma los planos C o sea, es un evento que se forma por la progresión de esa formación no deben ser cosas diferentes Ok, gracias. La segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionabas con respecto al modelo convencional y al modelo actual para definir eventos deformativos digamos, si tengo estructuras como piegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de la deformación progresiva en el caso de seguir el modelo actual se esperaría que esas estructuras sean más apretadas como por ejemplo y no necesariamente depende del contexto donde lo estés estudiando o sea, para yo tener por ejemplo pliegues apretados y sublinales yo como siempre los he visto yo en las primeras fases deformativas de muchas áreas los pliegues se quedan como recogidos o desmembrados dentro de foliaciones principales o si tengo una zona de partición del estrés o una zona donde hay mucha compresión yo puedo tener pero no necesariamente significa que sea la última deformación Ok, bueno, muchas gracias Pues nada, gracias por acompañarnos Aquí tienes otra pregunta de una niña Daniela ¿Sólo se adaptan para conocer la información? ¿Sólo se adaptan los no minerales que están en las sombras de presión? No necesariamente Eso fue un ejemplo general que puse para hablar del método pero por ejemplo todo depende del control que tengas de la estructura si tú analizas tus rocas y tú sabes estás o tienes claridad de cómo es tu estructura de lo que estás mirando en la sección delgada Si tú sabes por ejemplo que estas micas están orientadas y deformadas en una foliación S2 yo puedo también datar las micas a lo largo de esa foliación pero todo tiene que estar bajo control Entonces la respuesta no necesariamente en las sombras de presión puedo tomar los minerales que estén en superficies Yo creo Ana que no pues a no ser que alguien quiera hacer otra pregunta en voz alta en el chat yo no veo más preguntas distintas Ana otra preguntita así chiquita ¿Quién me habla? Yo quisiera pues Daniel 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 No, no, con Camilo con Camilo Tranquila Esto no me quedó claro si en la toma de la muestra orientada solo es necesario controlar la orientación del norte o también es necesario tomar el dato estructural de la muestra que se está sacando o sea el rumbo y el busamiento de esa Sí, mira el método que yo les puse es el método que yo uso siempre pero hay muchas formas de tomar una muestra orientada hay quien no usa la referencia geográfica hay quien usa únicamente la orientación de un elemento estructural relacionado con la muestra si tú por ejemplo no tomas el norte pero usas el elemento de referencia de la orientación de la foliación también sirve porque tú escribes en tu libreta de campo cuál es la orientación que tiene tu elemento relacionado con la muestra yo el que uso siempre es la referencia geográfica pero siempre anexo un elemento asociado con la muestra para yo, por ejemplo, si me pierdo la orientación si necesito direcciones con con números yo tengo ahí el dato para si lo tengo que utilizar en mi caso personal yo no lo uso yo me para mí es suficiente saber dónde está el tope de la muestra cuáles son los elementos de referencia porque por ejemplo si tengo una zona de Shia yo puedo decir bueno en esta zona de Shia la cinemática me está actuando en sentido noreste y entonces a mí me es muy práctico usar simplemente eso pero si lo quieres hacer más detallado lo puedes usar también es un problema de cómo lo quieres hacer yo les di un método que uso yo muchas gracias de verdad muchas gracias por favor de nada alguien más aprovechen 13 horas de diferencia no sabemos cuándo la va a tener si bueno parece que nada silencio administrativo bueno gracias a todos los que me acompañaron hasta el final hasta el final hasta el final hasta el final